En este segundo video de habilidades mecánicas que todo motociclista debería tener, te vamos a enseñar a calibrar las bujías de tu motocicleta, despinchar una llanta sello Matic y medir la presión de aire de tus llantas. Y si no te viste el video número 1, aquí te dejo la descripción. En nuestro video anterior de habilidades mecánicas que debería todo motociclista tener, les mostramos tres habilidades y les prometimos un segundo video, pues este es ese segundo video. Quedamos en que les íbamos a enseñar cómo calibrar las bujías de su motocicleta y esto es fundamental, ya que dependiendo de la calibración de las mismas vas a tener una mejor combustión o una peor combustión, es decir, mayor eficiencia en el rendimiento de tu motocicleta. No te voy a enseñar a bajar las bujías de todas las motocicletas porque cada una de ellas tiene procesos diferentes. Por ejemplo, esta FZ16, pues es muy sencillo, es retirar el capuchón, una copa 16 y podemos retirar la bujía y hacemos el procedimiento. Sin embargo, hay motos como esta, una Tracer 900 de Yamaha, en donde sacar las bujías va a ser un poco más complicado. Aquí podemos apreciar que para llegar a las bujías de esta motocicleta debemos retirar carenaje, estanque y una sinfín de elementos para poder llegar a ellas que están ubicadas en esta parte. Y si te estás preguntando por qué calibrar las bujías es importante, pues es muy sencillo. Nosotros estamos tratando de hacer un par de videos en donde tú aprendas ciertas habilidades que deberías tener y que pueden ayudarte en caso de una varada o para mantener tu motocicleta en el mejor estado posible si eres de los que les gusta hacer las cosas por tus propios medios. Así que al tener las bujías ya desmontadas y poderlas calibrar correctamente, vamos a asegurar que va a haber una eficiente combustión al interior de la cámara de combustión de tu motor. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que las bujías, y ya tenemos un video en donde hablamos de bujías, aquí te dejo la descripción, las bujías tienen un par de electrodos, pero aquí se ven muy chiquitos, así que voy a mostrártelo aquí. Aquí lo que vamos a ver es que entre los dos electrodos, aquí que se ve muy pequeñito pero aquí ya más grande, hay un espacio. Y esto es lo que denominamos calibrar las bujías. Calibrar las bujías es determinar qué espacio hay entre el electrodo negativo y el electrodo positivo de la bujía. Es decir, entre esta parte y esta parte, pues viéndolo mucho más grande. Si tenemos una distancia muy grande como es este caso, pues vamos a tener una chispa que al momento de la combustión va a ser muy débil. Y eso va a hacer que no toda la mezcla de aire combustible que hay al interior de la cámara de combustión se queme. Si por el contrario tenemos el electrodo negativo y el electrodo positivo muy cercanos, la chispa va a ser muy rápida, muy potente, pero va a durar muy poco tiempo. Lo que va a generar que no se presente un buen frente de llama nuevamente al interior de la cámara de combustión, haciendo que la combustión no sea completa. Sin embargo, hay un espacio perfecto en donde tenemos una buena chispa y donde vamos a tener una combustión lo más ideal y lo más eficiente posible. El espacio que hay entre estos dos electrodos es lo que vamos a determinar. Ese espacio normalmente lo define cada fabricante del motor de la motocicleta y en general varía de marca a marca. Así que me es muy complicado decirte para cada una de las motos cuál es la referencia o el espacio que está determinado por uno u otro fabricante. Sin embargo, en general se puede decir que podemos determinar un espacio de entre 0.7 y 0.8 milímetros entre el electrodo negativo y el electrodo positivo. ¿Y cómo se mide esto? Muy sencillo. En una ferretería, en general, en todas las ferreterías, en las zonas de repuestos de tu ciudad, vas a encontrar una monedita como esta. Esta moneda nos permite calibrar las bujías. ¿Cómo lo hace? Esto es una pequeña rampa. Y esa rampa va aumentando en espesor y aquí aparecen en el borde de la monedita los diferentes espesores que deseas obtener. En este caso, aquí están en pulgadas. Aquí tenemos la calibración en milímetros. ¿Qué es lo que muchas personas hacen? Toman la bujía y determinan el espesor que tienen. Por ejemplo, aquí esta bujía, yo la coloco aquí en la rampa. Aquí ya veo que se traba. Así que puedo determinar que mi bujía tiene un espesor entre los dos electrodos de aproximadamente 1.1 milímetro. Que es terriblemente alto. Lo que hace que no haga la combustión perfectamente. ¿Cómo corrijo esa algura que está tan grande? Estamos diciendo que debe estar entre 0.7 y 0.8 milímetros y esta tiene 1.1 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el mango de un destornillador y darle unos pequeños golpes a la superficie del electrodo negativo. No tengo que pegarle muy duro. Realmente es una superficie muy blandita. Y con esto, ya por ejemplo, me doy cuenta que la holgura que le di fue demasiada. Aquí estoy en 0.6 milímetros. Así que debo ampliar esa holgura. Pero la forma correcta no es coger esto y empezar a girarlo. Porque como tengo aquí una rampa, entonces no, lo cojo así y simplemente lo giro y lo expando. No, porque corro el riesgo de dañar el electrodo positivo. Lo que hago es con el destornillador hacerle una pequeña y ligera presión hacia arriba, evitando dañar el electrodo positivo. Y nuevamente vuelvo a medir. Aquí estoy en 0.85 milímetros de espesor. Me falta un poquitico para dejarla en el rango. Así que le doy un golpe pequeñito. Y me doy cuenta que ya estoy en 0.8. Ahora, esta es la herramienta que te digo que puedes conseguir en cualquier ferretería. Pero lo que utilizamos en Energy Motos son estas galgas de calibración. Que me permiten tener un rango mucho más preciso. En donde puedo tener galgas desde 1 milímetro hasta 0.6 milímetros en diferentes espesores. Y de estas también puedo utilizarlas para calibrar las bujías de la motocicleta. En este caso, debo colocarla en 0.8 o 0.7. Vamos a dispararle a 0.75, que es esta que tenemos acá. Así que lo que hago es, ya la tengo acá y puedo, nuevamente con el uso del destornillador, y aquí ya tengo la certeza de que mi bujía tiene en estos momentos 0.75 de espesor. Obteniendo lo que en un rango que les hemos dado estaría en el punto intermedio para tener una combustión lo más ideal posible. ¿Qué debes hacer? Buscar, dependiendo de tu motocicleta, en manual de fabricante o en foros de internet, cuál es la calibración específica de la bujía para el motor de tu motocicleta. Y a la pregunta que muy seguramente todos están haciendo es, ¿y cada cuánto debo hacer esta calibración? Pues en promedio, las bujías de cobre, que son las tradicionales, deberían de estar haciendo este proceso al menos entre 5 mil y 7 mil kilómetros, si tenemos en cuenta que estas bujías tienen una vida útil de 15 mil, máximo 20 mil kilómetros. Y en el caso de las bujías de Iridium, si decimos que tienen una vida útil de entre 30 a 35 mil kilómetros, deberíamos estar haciendo este proceso de calibración al menos cada 10 mil kilómetros, para así asegurar que tenemos la máxima eficiencia en nuestro motor. Y un consejo adicional, si tú buscas en internet cuál es la bujía específica para tu motocicleta, muy seguramente te van a aparecer una referencia en una determinada marca. No es la única marca que puedes utilizar, hay otras marcas y existen tablas de equivalencia. Sin embargo, debes asegurarte que, dependiendo de cuál es la referencia que te dice con respecto a esa marca en específico, busques, si vas a instalar otra marca, la bujía que es completamente equivalente a la marca que te está informando el manual de taller de tu fabricante del motor. No busques colocar bujías más frías o más calientes con especificaciones diferentes, ya que muy seguramente vas a tener problemas de encendido, de chispa y de eficiencia al interior del motor. Bueno, la segunda habilidad de este video va a ser cómo despinchar una llanta sello mática. Próximamente vamos a hacer un video en donde solo vamos a explicar cómo despinchar una llanta con neumático. Por hoy vamos a irnos solo con esta. ¿Qué pasa si tú en medio de carretera te encuentras con esta situación? Inicialmente, la ventaja de las llantas de Geomatic es que aquí no vamos a perder aire tan rápido como sí ocurriría con una llanta que tiene neumático. Bueno, definamos. Neumático es la recámara o el tubo que va dentro de la rueda. En otros países denominan rueda a la parte que va aquí adentro, denominan neumático a esta zona. En Colombia denominamos neumático, tubo o chorizo a algunas ruedas que llevan por dentro ese espacio. Así que para todos aquellos que me van a crucificar, porque ¿qué no se llama así? En cada país lo llaman diferente. Entonces, volvemos al asunto. Esta es una llanta de Geomatic y si llegas a tener esta situación y pierdes muchísimo aire o algún elemento entra y te deja un agujero y estás perdiendo mucho aire, la forma de solucionarlo es con este elemento. Es un kit que puedes conseguir en cualquier tienda de motos en donde te van a vender un elemento que parece una aguja, otro elemento que es como un chuzo. Vas a tener estos choricitos o estas melcochas que aquí se denominan tacos, puntualmente en Bogotá, en otras ciudades de Colombia les ponen un nombre diferente y vas a encontrarte un tubito con una solución de pegante para ayudar a la inserción de estos elementos. Pero ¿cómo se usa? Aquí te voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, si el elemento está aún dentro de la rueda, retirarlo. Si tenemos un agujero o una pérdida de aire que no podemos determinar, pues debemos utilizar agua para tratar de buscarla y así poder determinar dónde está el daño en la rueda. Aquí vamos a retirar este elemento. Con la ayuda de unas pinzas lo que vamos a hacer es tomarlo. Estoy imaginándome el video en donde usted acelera todo y entonces... ¡Listo! Aquí está. Aquí podemos ver la pérdida de aire que tenemos. Entonces, ya tenemos identificado por dónde tenemos nuestra pérdida de aire. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar los dos elementos que les mostré. Uno es una pequeña aguja, que parece una aguja de coser. Y el otro es este elemento. En algunos casos va a ser filoso, va a parecer una lima. Este es como una especie de tornillo. Así que lo que vamos a hacer es ubicar el agujero y pulir completamente el sitio por donde vamos a mandar el taco. Una vez que ya tenemos esto hecho, vamos a tomar uno de los tacos de las melcochas, tienen muchos nombres. y lo vamos a insertar en la aguja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la punta. Aquí, como vimos, la aguja tiene un espacio bastante grande. Vamos a insertar este elemento. Lo vamos a jalar hasta la mitad. Solo hasta la mitad. Aquí nos aseguramos que va solo hasta la mitad. Lo que vamos a hacer es, con ese tubito de pegante que les mostré, aquí estoy utilizando el pegante propio de la serviteca, pero es el mismo tipo de pegante, aplicarle un poco a la melcocha o al taco para facilitar que ella deslice al interior de la rueda. Y además, si en caso de que alguno de los elementos o haya alguna zona en donde no selle correctamente el taco, pues el pegante nos va a ayudar a generar un sello. Vamos a ubicar el punto donde tenemos la salida de aire y vamos a insertar nuestra aguja. Algo que debemos dejar claro, normalmente la rueda estaría quieta porque no es necesaria bajarla de la moto, así que la moto nos ayudaría a sostener correctamente todo esto. Aquí está un poquito más difícil porque la rueda se le mueve por todas partes. Solamente vamos a ingresar hasta la mitad del taco, no lo vamos a ingresar en su totalidad. Una vez que hemos ingresado una parte nada más, sin llevarlo todo hasta el fondo, vamos a retirarlo muy fuerte hacia atrás. Y ahí ya tenemos nuestra melcocha, nuestro taco instalado y sellado completamente el agujero que teníamos. Lo siguiente que vamos a hacer, en el kit que les mostré, venía una cuchilla, es retirar el excedente de material para evitar sobresaltos en la rueda y así tener vibraciones indeseadas. Así que retiramos el exceso de material que nos quedó. Una vez que hemos hecho esto, pues lo siguiente es volver a inflar la llanta de aire porque muy seguramente habrás perdido más de 20 libras de aire en todo este proceso que hemos ejecutado. Así que ya sea con un compresor portátil o con una de las balitas de aire comprimido, debes volver a inflar la rueda para poder asegurar que puedes seguir girando con ella en total normalidad. Y aquí viene el tercer elemento que te voy a enseñar o la tercera cosa que debes saber y es cómo calibrar la llanta. Para esto necesitarás tener un calibrador de aire. Esos calibradores los puedes conseguir digitales o normales como este que es el más común. Para hacer la medición de aire en tus llantas pues vas a necesitar obligatoriamente un calibrador de aire. Estos los puedes conseguir en forma de reloj, digitales o como este que es tipo lapicero que se denomina PCL. En mi concepto estos son los más comunes y los más precisos a la hora de ser utilizados. Sin embargo, te voy a dejar claro algo. Cuando tú vas a una estación de servicio y piden que te calibren aire en las llantas, la estación va a tener un medidor. Tú vas a tener otro medidor. Hay motocicletas que tienen instalado su propio sistema de medición de presión de aire. Y todos estos van a generar medidas diferentes ya que cada uno viene calibrado un poco diferente. Y además debemos tener presente que cada vez que nosotros hacemos la calibración de la rueda vamos a perder un poquito de aire porque es un método comparativo. Así que muy difícilmente vamos a tener una presión absoluta y verdadera o exacta con respecto a la presión de las llantas. Así que mi recomendación es que siempre te guíes por el calibrador que decidiste comprar. Estos calibradores tienen dos posibles puntos de medición. Uno por acá arriba y otro por acá abajo. Cualquiera de los dos puede ser utilizado y dependerá de la posición en la que se encuentra la válvula. Sin embargo, lo vamos a medir por esta parte. Vamos a presionar completamente la válvula y vamos a apreciar cómo vamos a tener una escala en la que vamos a apreciar la medición que acabamos de tener. Este calibrador está en PSI que quiere decir libras sobre pulgada cuadrada que es un sistema de medición. Y en general la gran mayoría de motocicletas vienen determinando la presión de aire de las llantas en este sistema. Sin embargo, lo puedes convertir a kilopascales, a pascales y a otras unidades de presión. Pero lo más común es que te encuentres en la motocicleta, en el manual del fabricante o debajo de la silla o en la tijera de la moto una tablita en donde te van a indicar cuál es la presión recomendada para cada una de las llantas. Aquí, cuando hacemos la medición nos vamos a encontrar que tenemos 20, 30, 40 y podemos darnos cuenta que si miráramos sobre la línea del 30 pues está muy por encima de ese nivel. Si miramos en la línea del 40 vamos a apreciar que este borde está rozando dos linecitas. En este calibrador cada una de las líneas representa dos PSI. Así que tenemos una escala principal que dice que estamos en la zona de 40, 42, 44 PSI para esta rueda. pero ¿cómo sería si estuviéramos en un rango de 34 o 36 PSI? Ya te voy a mostrar. En estos momentos he retirado un poco de aire de la rueda así que vamos a volver a hacer la medición. Lo que vamos a hacer es empujar esta pieza hasta el fondo y vamos a volver a proceder a realizar la medida. Aquí podemos apreciar cómo aunque le he retirado aire no fue mucho sigue viéndose el 40 pero mira que ya debajo del número no hay absolutamente nada. Más sin embargo antes que el 30 estaba muy por encima ya tenemos elementos para medir entonces tendríamos 30 PSI 32 PSI 34 PSI 36 PSI 38 PSI más o menos en ese rango estaría la medición que acabamos de hacer así que la rueda está aproximadamente teniendo unos 38 PSI de presión de aire. Por ejemplo en esta motocicleta los rangos de presión están justo en una calcomanía debajo de la silla pero ¿por qué es importante tener las llantas a la presión correcta? Las llantas son las responsables de adherir nuestra motocicleta al asfalto. Un exceso de presión puede hacer que las llantas no tengan el agarre necesario ya que el área de contacto va a ser supremamente pequeño y entonces vamos a deslizar más fácilmente o por el contrario si tenemos las llantas muy bajitas de aire vamos a generar un sobrecalentamiento en la rueda la podemos dañar porque ellas al tener esa baja de presión van a tener mucha más fricción sobre el asfalto esto va a generar que la llanta internamente se destruya y se vayan dañando capas dentro de la misma haciendo que en un posible escenario en donde la podamos reparar ya la llanta tenga fugas de aire y que se denominan porosidades haciendo que la llanta ya no nos funcione más por otra parte tener las llantas bajitas de aire también nos eleva el consumo de combustible gracias a este exceso de arrastre que la llanta genera con respecto al asfalto y a la pregunta de cada cuánto deberíamos de calibrar las llantas de nuestra motocicleta en un uso continuo de todos los días al menos una vez a la semana y si no estamos moviendo mucho la motocicleta cada vez que salgamos ya que es muy normal que las llantas pierdan presión de aire cuando dejamos la motocicleta completamente quieta en esta motocicleta por ejemplo podemos encontrar toda la información de presión de aire en las dos ruedas aquí en esta parte de la tijera vamos a encontrar una tabla en donde está esa información y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil y que esta información la tengan aquí para cuando la puedan llegar a necesitar también compartan este video con algunos de sus amigos moteros que crean que pueden necesitar algo de lo que les hemos enseñado porque recuerden que el conocimiento es de todos así que suscríbanse a nuestro canal denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones si nos quieren apoyar con alguna ayuda económica denle en la parte de unirse eso nos va a permitir seguir creciendo el canal así que nos vemos hasta la próxima hasta luego Chau